Baila moreno, baila moreno Dale moreno que nos fuimos a Fuegote Dale moreno, dale moreno, dale moreno No pares moreno, dale moreno, dale moreno Dale moreno que nos fuimos a Fuegote Dale moreno, dale moreno, dale moreno Dale moreno, dale moreno, dale moreno Dale moreno que nos fuimos a Fuegote